¿Cuántos están listos para la palabra de hoy? ¿Cuántos de verdad están listos? De verdad, entonces si estás listo, levanta tu mano y dile Señor, yo estoy listo para oír tu palabra, para creer tu palabra y para vivir tu palabra, porque yo he sido escogido para victoria, no para derrota, para salud y no para enfermedad, para prosperidad y no para escasez, porque yo soy un más que vencedor en Cristo Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Gracias Dios por esta oportunidad que me das de predicar tu palabra, espero que me uses, aquí estoy para que seas tú quien predique, no yo. Amén. Muy bien, estamos llegando al cierre de nuestra campaña, 40 días en la palabra. Ay, me da cosita, porque sabes que hay mucha gente que tal vez se entusiasma con la campaña y se quiere meter en la campaña y bueno, como ya se acabó, bueno, ya bajan la guardia y no debe ser así, no debe ser así. Tenemos que entender que la palabra de Dios es parte de nuestra vida, es parte de lo que tenemos que hacer y hoy yo quiero enfocarme en eso, hoy quiero enfocarme en cómo esta campaña de verdad puedo hacerla real en mi vida y cómo puedo entender y cómo es que yo vivo la palabra de Dios. Hay mucha gente que yo decía, Señor, pero por qué la gente no vive la palabra de Dios como la guía, si esa es tu palabra, si están los mandamientos, si ahí está lo que yo anhelo vivir, lo que yo como cristiano deseo, por qué es que no, de verdad no viven la palabra. Sabes que es que le tienen miedo, le tienen temor o tienen equivocación de cómo vivir la palabra. Creen que la Biblia hay que llevarla acá, ¿verdad? Dicen vivir en la palabra, que ser buen cristiano es tener la Biblia aquí o tenerla abierta. Hablaba con Rodolfo, hay gente que tiene la Biblia en el parabrisa de su carro, así como que si la Biblia lo va a proteger de un accidente, ¿verdad? O sea, yo puedo sacarme los límites de tránsito, pero como tengo la Biblia ahí, nada me va a pasar. O si me para un policía, como ve la Biblia, va a decir, ah, usted es cristiano, no, disculpe, siga adelante. No es así, o sea, la Biblia no es un instrumento como esto, como libro, no es nada si tú no la llevas realmente aquí y aquí. Y cómo vivir la palabra de Dios, cómo hacerlo en nuestra vida diaria, ese es el desafío que yo tengo hoy para mí. Mira, ustedes no se imaginan cada como pastor, uno cuando sale y dice, uy, pastor, tremenda predicción, uy, pastor, me gustó mucho su palabra. Y dentro de uno lo que uno dice es, de nada sirve que me digas qué buena palabra si tú no estás actuando en lo que realmente enseñé. La alegría de uno no es que te digan, bien, claro que eso es llena, eso es chévere, y sobre todo a mí, por ejemplo, que las palabras de afirmación son mi lenguaje del amor, cuando me dicen, uno dice, gracias, gracias. Y se siente uno lleno. Pero la mayor satisfacción no es que te lo digan, la mayor satisfacción es poder ver el cambio en las personas, poder ver el cambio en la iglesia. Ahorita mismo estamos viviendo en tiempos donde la conversación, mira, nosotros no podemos cambiar cosas, hay cosas que no podemos cambiar, no podemos cambiar que llueva o que caiga nieve, no podemos hacer nada por eso, no puedes escoger a tus papás, no tienes esa oportunidad, no podemos escoger cuándo se hace de día o cuándo se hace de noche, no podemos cambiar cosas, no podemos cambiar la pandemia, como que la pandemia llenó toda la tierra, hay cosas que no podemos manejar. Pero lo que sí podemos hacer es cómo nos manejamos dentro de eso que no podemos manejar. Es decir, si yo tengo, si hay mucho sol, yo me puedo poner unos lentes oscuros y meterme en la sombra si hay mucho calor porque yo puedo manejar eso. Si hay una pandemia, yo puedo seguir las normas y ponerme mi máscara y lavarme las manos y manejar esa situación. Yo no puedo hacer cosas que tal vez no puedo manejar, pero sí puedes poner la palabra de Dios en práctica. Eso depende de ti, depende de cada uno de nosotros y eso es la intención mía en esta mañana. Que tú puedas salir de aquí, bueno, en esta tarde ya, que puedas salir de aquí claro de cómo ponemos todo esto que hemos aprendido en seis semanas, cómo lo puedo poner de verdad en práctica en mi vida y hacerlo de verdad. Hay un versículo que creo que es clave, dice si permaneciera en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Si permanezco en la palabra. ¿Qué es permanecer en la palabra? Pues eso es lo que vamos a tratar de compartir hoy, porque hay varias cosas donde la Biblia, donde los humanos ponemos nuestra roca, nuestra base y no están bien, no están bien. El Salmo 119-20, el rey David dice, siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. Siempre me conmueve el deseo de conocer. El rey David escribió, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti puedo dormir confiado. Eso lo escribió el rey David. Pero el rey David también dijo, mi alma está abatida hasta la muerte, solo tu palabra es la que me levanta. O sea, cuando un alma está abatida hasta la muerte es porque está mal, ¿o no? Y es el mismo que escribió eso. Pero en todo lo que él escribió, él dijo, ¿sabes qué? Tu palabra, el saber lo que tú dices, el conocer lo que tú dices, es lo que me hace a mí realmente caminar y estar seguro de lo que estoy haciendo. Así que creo que es importantísimo que entendamos de verdad lo que es vivir en la palabra de Dios y hacer que todo lo que hemos aprendido, hacer que lo que vemos acá, mira, tú no te puedes guiar por lo que el pastor dice el domingo, solamente. Nosotros como pastor estamos estudiando la palabra y pararse aquí es un desafío para poder predicarte a ti una buena palabra. Estudiamos, leemos del libro, leemos de diferentes versículos, de diferentes versiones, leemos la historia, el trasfondo y venimos acá y te lo compartimos. Pero de nada sirve que tú solamente te quedes con eso el domingo y que el lunes ya no te acuerdes ni siquiera de la mitad de lo que hablamos. Además de eso, uno como ser humano se equivoca y a veces tú lees una cosa y cuando tú la vuelves a leer, o sea, y la explicas y cuando estás viendo el video dices, bueno, pero que me equivoqué, ¿por qué? Porque somos humanos, lo que quería transmitir no era eso, me equivoqué o lo dije mal. Entonces tú no puedes basar tu vida en solamente eso, esto es parte y es un instrumento importantísimo, pero tú tienes que buscar de ti. Lo que tú hagas no depende, o sea, mira, mi esposa está acá, lo que ella haga con la palabra de Dios y cómo la viva, me va a afectar a mí porque soy su esposo, pero en realidad delante de Dios lo que ella haga va a ser contado para ella, aunque sea mi esposa. Yo voy a venir aquí a prepararme con lo mejor que yo tenga, pero de nada sirve porque cuando yo esté delante de Dios, yo le digo, él me va a decir, te preparaste bien, estudiaste tu palabra, lo hiciste conscientemente, diste lo mejor de ti, buen siervo y fiel, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero de repente tú estás aquí diciendo, ay Señor, ¿qué voy a hacer de aquí otro domingo? Que me trajeron obligado. O estás pendiente del teléfono y entonces estás ahí pensando en qué vas a comer después de aquí. ¿Sabes qué? El que perdió el tiempo fuiste tú, no yo. Te estás engañando a ti mismo y eso lo vamos a ver ahora. A mí no me estás engañando. ¿A quién vas a engañar? A Dios que viniste acá a la iglesia y entonces escuchaste el sermón 45 minutos y tú dices, ahora sí, ya lo dices, no, te estás engañando a ti mismo. De nada sirve si no ponemos en práctica lo que aprendemos. Ahora bien, voy a comenzar, ¿verdad? De cómo, el título es, cómo integrar la palabra de Dios en mi vida. Y tengo que entender que para yo hacer eso tengo varios pasos que tengo que hacer. Uno es construir mi vida sobre la Biblia. El versículo que voy a empezar, Mateo 7.24 dice así, todo el que oye, ay, ¿cuántos estaban leyendo? ¿Puede seguir leyendo? Los que tengan nada más su iPad o algo así que lo tienen que prender. Pero lo que estaban leyendo en las pantallas o lo que estaban leyendo ahí conmigo o en lo que están en la casa viendo televisión, ¿pueden seguir leyendo? Es imposible. Es imposible. Es imposible leer sin luz. Es imposible. No puedes, ¿verdad? Decir que caminas en la luz si no hay luz. No puedes decir que hay luz en tu vida si la luz de tu vida está apagada. Diga conmigo, es imposible. Ya puedes prender la luz otra vez. ¿A qué voy? Si tú no tienes la luz, ¿cómo vas a caminar en luz? Es imposible. No hay manera de hacerlo. Si tú no caminas en la luz, si no tienes la luz, ¿cómo vas a caminar sin luz? No se puede. No puedes leer esto. Entonces, básico. Tengo que entender que mi vida tiene que estar basado en lo que la Biblia dice que es mi luz, que es la palabra de Dios. Muy bien. Todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. La Biblia dice que el hombre prudente es el que construye su vida. ¿Qué es construir mi vida? Para empezar, ¿qué significa construir mi vida? Bueno, todo lo que estamos acá estamos construyendo nuestra vida, ¿verdad? Algunos ya llevamos un poquito más de adelantado nuestra vida, otros ya están lejos y otros están comenzando. Pero construir nuestra vida, ¿qué significa? ¿Qué significa? Gracias por su... Sí, ¿qué significa? O sea, el construir mi vida sobre la roca, ¿qué significa eso? Edificarla. ¿Quién está construyendo su vida aquí? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo estás construyendo tu vida? No, no, no. Yo no te estoy diciendo sobre qué, cómo la estás haciendo. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué significa? Bueno, voy a ponérselo más fácil para que, ¿verdad? Yo, bueno, yo estoy buscándome un buen empleo para poder tener soporte económico para mi familia. Estudié X carrera porque yo quiero ser abogado. Yo estoy construyendo mi vida, ¿verdad? Hay gente que la destruye con drogas, con alcohol, con otras cosas, pero el que está construyendo su vida es el que está poniendo ladrillos que edifican su vida y su familia, ¿verdad? Nosotros, ¿qué queremos? Tener una buena vida. Que cuando vengan las tormentas no se caiga esa construcción que yo hice. ¿Te imaginas un ingeniero, un arquitecto construyendo un edificio que diga, yo voy a construir este edificio, pero bueno, no importa que venga una brisa. Se lo llevó, se lo llevó. No hay nadie que haga así. Cualquier arquitecto responsable dice, voy a construir este edificio que aunque vengan tormentas o lo que vengan huracán, no se caiga. Es más, yo estoy construyendo en la Florida, tengo que saber que la construcción debe ser de este tipo, con un anclaje de este tipo, para que haya cierta cosa. Y es un estudio que se hace. De la misma manera, tú estás construyendo tu vida, ¿verdad? Tú quieres una vida buena con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, quieres salud, quieres X, lo que tú consideres que sea correcto para tu vida, estás construyendo tu vida, ¿verdad? Ahora, hay un elemento básico para construir tu vida, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el que te da la guía, el plano de construirla. Ahora, hay mucha gente que construye su vida en otras cosas. Por ejemplo, hay gente que construye su vida en la cultura popular. ¿Qué es la cultura popular? Lo que está ahora mismo pasando. ¿Verdad? Entonces, tú vas y construyes tu vida según lo que te dice el gordo y la flaca. O según lo que dice TikTok. Y ahí estás. Tú construyes tu vida porque la gente, es que, no viste que en las noticias dijeron esto. Y ahí vas construyendo tu vida según lo que dice aquel, o lo que dice aquello, o lo que está de moda. Por ejemplo, en la época de los hippies, era así, amor y paz. No es que tú estabas convencido de que eso era. Amor y paz porque eso es. Esa es la realidad de la vida. El amor, la paz. ¿Sabes qué? Yo no quiero guerra, todo tranquilo y todo tranquilo. ¿Para qué voy a trabajar? No nos preocupemos. Y construyes tu vida en eso. ¿Y qué pasó? Seguramente vas a estar comiendo flores todavía. O construyes tu vida con lo que hay ahora, los jóvenes. No, es que nos encierran en un cuadrado donde si tú no estudias una carrera universitaria, no eres nadie. ¿Sabes qué? Eso no es verdad. Porque ahorita yo tengo que romper esa barrera y seguir creciendo con lo que yo soy personalmente. Y eso es lo que me va a llevar lejos. Es una mentira mezclada con verdad. No tienen casillas, pero si tú no estudias y no te preparas en lo que vas a hacer, no vas a llegar lejos. Y eso es lo que está ahora mismo. Entonces, mucha gente construye su vida en lo que está ahora mismo pasando alrededor. Yo trabajo en marketing y sé lo que es trabajar en marketing. Y los que trabajamos en marketing, así como las grandes empresas de marketing trabajan, es en venderte algo, una idea, con una imagen, con un texto, con un video, con cualquier cosa que te haga a ti creer que lo que está pasando a tu alrededor, tú lo necesitas. Aunque no lo necesites. Y terminas haciendo cosas que no puedes hacer comprándote un carro que no puedes pagar, viviendo en una casa que no puedes pagar, teniendo algo que te involucró en algo que tú no puedes hacer, pero que tú creías que lo necesitabas y así estás viviendo. Y eso es lo que hace tu vida ahora mismo, hace la base de tu vida. Y las compañías, las grandes compañías están trabajando en eso para que tú vivas según lo que ellos esperan que tú vivas. Lo comentaba esta mañana, no sé si lo dije en este punto o no, pero por ejemplo, los teléfonos con notificaciones. ¿Quién tiene notificación de alguna aplicación? Bueno, ¿sabes lo que está eso diseñado para qué? Para que tú estés aquí escuchando la palabra de Dios y te llegue la notificación y tú dices, ¿qué será? Será que alguien me escribió en Facebook o en el WhatsApp. Y ya perdiste lo que Dios quiere hacer en tu vida porque te desconectaste y lo que quieren es agarrar tu atención. Por eso la misma gente que diseñó las aplicaciones y dice, no uses las notificaciones porque eso te distrae de lo que estás haciendo. Correcto. Eso no puede mover. Bueno, la cultura popular. Lo segundo es la tradición. Ah, no, pero es que yo así lo he hecho siempre y así me lo enseñaron. Y como así me lo enseñaron, así voy a vivir. Y eso es lo que yo he aprendido y eso es la manera como mi familia se crió. Y hay cosas buenas en la tradición, pero generalmente las tradiciones cambian. Y si las tradiciones cambian, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a funcionar con algo que no es sólido, que no está bien, que no está constantemente funcionando para lo que se formó? No puedes basar tu vida en las tradiciones y tampoco en la razón. ¿Cuántos pueden razonar acá? ¿Es malo razonar? No, es bueno razonar. Pero si tú vives tu vida basada en la razón, es peligroso. Y sobre todo con Dios, porque Dios no utiliza la razón. Por ejemplo, te imaginas a Moisés con el ejército y Dios le dice, pon la vara en el mar para que se abra. Y tú le dices, no, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque eso es ilógico. Está demostrado científicamente que si yo pongo la vara acá, lo único que va a pasar es que se va a mojar la vara, pero jamás se va a abrir el mar. La razón es buena, pero la razón, vivir tu vida bajo la razón, es peligrosa. ¿Cómo vas a entender tú, por ejemplo, no es que si yo le doy el 10% a Dios, Él me va a bendecir? Eso no tiene razón. No hay lógica para explicar eso. Pero es que vivir en la razón, como las cosas de Dios, es muy peligroso. Así que ni en la cultura popular, ni en la tradición, ni en la razón, pero mucho menos en las emociones. Porque las emociones te van a decir, hoy amanecí bien, dormí rico, hoy va a ser un día bueno. ¿Quién te dice? O al revés, dormiste mal y entonces hoy va a ser un día pésimo, porque me levanté así. Y las emociones te juegan, ¿verdad? En tu contra. Y si viste una noticia que te impactó, entonces todo está mal. ¿Cuántas noticias hay? El café es malo. El café causa un daño terrible. Y de repente, el mismo día dice, ¿sabes qué? Descubrieron en Harvard que el café, cuando tú lo tomas con medida, es productivo. Entonces, ¿el que es malo o es bueno? No sé, ¿tomo café o no tomo café? Te lo tomas, pero te lo tomas con nervio. Y así son las emociones. Esto está bien, esto está mal, esto no está... Y ahí no sabes qué hacer. No puedes basar tu vida en las emociones, porque las emociones cambian. Así que, si tú quieres de verdad empezar a vivir la palabra de Dios como tiene que ser, tienes que construir tu vida acerca de lo que la palabra de Dios dice. Otro es, tienes que alimentarte de la palabra. Comer de la palabra. Pastor, ¿y eso cómo hago? ¿Será que abordisco? No, no significa comer literalmente. Lo que significa es que sigas estos pasos. Te lo voy a poner de una manera práctica. En un momentico va a salir. Aliméntate de la palabra. Son unos pasos prácticos. Bueno, ahí está. Lo primero que tienes que hacer es recibir la palabra. ¿Verdad? ¿Cómo se recibe algo? ¿Cómo? A ver, aquí está la palabra. Milton, ¿puedes pararte? ¿Recibes la palabra? Claro. ¿Quién se la está dando? Yo. No, con el mensajero. Aquí no es ella. ¿Quién se la está dando? Yo. A él. ¿Y qué hizo él? La recibió. Ok. ¿Dámela a mí? ¿Quién me la está entregando ahora? ¿Y quién la recibe? Ok. Ese es un primer paso. Recibirla. ¿Qué quiere decir? Que tú estás aquí ahorita mismo recibiendo palabra de Dios. ¿Quién está? ¿Quién está dando la palabra de Dios? Yo. ¿Quién la está recibiendo? Tú. Espero. Puedes estar recibiéndola porque me estás viendo así. Pero de repente estoy hablando y tú estás diciendo, ¿qué voy a comer después? Pues, me provoca como una ensaladita de no sé qué. Y está ahí. Si estás recibiendo la palabra de Dios, bien. Si no, pues ya ni siquiera el primer paso pasaste. Pero entonces, ok, recibo la palabra. ¿Y qué hago con eso? Pues tengo que leerla para ver si es verdad. La recibo y comienzo a leer a ver si es verdad lo que estoy aprendiendo. Y luego la investigo. A ver, sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es acá? ¿De dónde viene? ¿Verdad? Luego la medito. Digo, wow, ¿qué será lo que Dios me quiere decir con esto? Wow, ah, ¿qué será lo que yo puedo aprender de esto? Y después la recuerdo porque tengo que vivirla. Las veces que usamos nosotros o que necesitamos más la Biblia nosotros es cuando no la tenemos a la mano. En el momento difícil, cuando el compañero de trabajo te dice esto. Cuando tu vecino te pasa por allá o cuando... Ahí es cuando necesitamos la palabra. Tengo que recordarla. Cuando el gordo y la flaca te dicen cosas. Cuando el primer impacto te dice cosas. Ahí es cuando tienes que recordar. No lo que dice él. Lo que dice la palabra que Dios dice de mí y lo que me da a mí la palabra y la seguridad. ¿Sabes qué? Mucha gente ahorita vive por lo que muestran las redes sociales. Y lo que muestran las redes sociales, la mayoría de cosas son mentiras. Y tú ves a tu amiga o a tu amigo. Uy, se compró este carro. Mira, es que estoy paseando en mi carro nuevo. Y tú dices, ¿por qué? Señor, si yo te creo. ¿Y por qué? Si yo estoy contigo, ¿por qué no puedo tener ese carro que se compró aquel? Y no sabes si aquel carro que se compró ni siquiera lo puede pagar. La mayoría de gente tiene cosas que no puede tener. La mayoría de gente. Viven en casas que no pueden pagar. Manejan carros que no pueden pagar. Viven mostrando una felicidad que no es. ¿Tú no has visto cuántos de aquí tienen un amigo que se tomó la foto al lado de un Lamborghini? Y que no, aquí en la Florida. Pero que sabes que el Lamborghini no era ni de él. ¿A cuántos les ha pasado? Porque quieren mostrar algo que no es. Entonces, ¿sabes qué? La gente pone una foto. Voy a poner esta foto. Esta foto tiene que tener un montón de likes porque sí. Y no hay un like en nada. ¿Y qué hace la gente? Se deprime. Es que no me dieron like. La voy a subir otra vez. Debe ser que falló algo. Y tú. Y vives tu vida ahí. No puede ser. ¿Saben qué? Otra cosa diseñada para los teléfonos. ¿Cuándo saben que tú, por ejemplo, ves Facebook o algo de eso y le haces así a tu teléfono para que vengan las próximas pantallas? ¿Cuántos han hecho eso? Todos, ¿verdad? Bueno, ese es el mismo principio de las máquinas tragamonedas de Las Vegas. ¿En serio? Cuando las hacen así, esperando que la próxima vez sí van a ganar. Y entonces, no, esta no, pero la próxima así, ra, y le vuelven a dar. Ay, no, pero esta próxima. Y ahí se quedan. Bueno, ese mismo principio. Lo que viene. ¿Qué va a venir para mí en el próximo scroll? ¿Qué es lo que? Ahí, el TikTok. No tengo que darle para abajo. A ver qué es lo que viene. ¿Cuál es lo próximo? ¿Qué es lo nuevo? Y ahí se quedan. Y lo que están haciendo es que el sistema te está quitando la bendición de vivir en la palabra de Dios. Y pasas más tiempo porque te enganchan. Pero todo eso está diseñado para que tú pierdas la conciencia. Es decir, en vez de estar haciéndole así, a ver qué me dice el TikTok, voy a leer, por lo menos dedicarle un tiempo a la palabra de Dios. Para ver qué es lo que Dios dice, qué es lo que yo quiero que viva. Así que, bueno, recordarla. Lo otro es, pero estaba tratando de ver sin lente y qué va. Viviendo en ella. ¿Cómo yo vivo en ella? Bueno, el Salmo 119.1, a mí me gusta porque dice, En mi corazón atesoros tus dichos para no pecar contra ti. Wow, viviendo en la palabra. ¿Sabes qué? Mucha gente piensa que vivir en la palabra es, es, tengo que aprenderme todos los versículos para cuando yo hable, saber cómo hablarle a mis vecinos. Vecino, gloria a Dios, yo soy cristiano. Aleluya. El Salmo 23 dice que es Jehová y mi pastor y que nada me va a faltar. Que por ver despastos, eso no es, eso no es vivir en la palabra, eso no es vivir en la Biblia. Vivir en la palabra es entender que cuando tú estás en tu casa, tus hijos y tu esposa puedan ver que tú realmente practicas lo que aprendiste. Mucha gente, por ejemplo, no hace, hace cosas en una reunión de amigos y deja de hacer cosas porque dicen, ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mi cristianismo? ¿Qué van a decir? ¿Sabes qué? Eso no es, porque la verdadera Biblia es la que tú vives cada día con las cosas que haces cuando te ven y cuando no te ven. Cuando tú estás en un automercado y te dice, wrong way, tienes que dar la vuelta y tú digas, ah, no, tengo que darle la vuelta. No que digas, ah, no, sí, muévete por aquí porque, ya no, nadie me está viendo. No, que tú vivas en esas pequeñas cosas. Que tú llegues a tu trabajo y tú dices, no, yo voy a llegar a las 9, total, llego a las 9 y 5. A las 9 y 5 me tomo el cafecito hasta las 10, llega a las 10, 10 y media, me voy a hablar con la señorita de la recepción, 10 y media, 11, 11 me siento a trabajar, pero voy a aprovechar de ver el Facebook, son las 12, tiempo de almorzar. Almuerzo hasta la 1, 1 y cuarto, regreso, el cafecito después del almuerzo, 1 y 25, 1 y media, me siento a trabajar, son las 2, el receso de la media tarde y así siguen las 5 de la tarde y dicen, me voy. ¿Sabes qué? Te estás engañando tú mismo, estás robando, eso no es vivir en la palabra, vivir en la palabra es que el que te vea diga, este tipo vive con los pies en la tierra, con los ojos puestos en el cielo, pero con los pies en la tierra y yo quiero aprender de él, yo quiero aprender de lo que él dice, de lo que él habla, porque lo que él dice y habla tiene coherencia con lo que la religión me enseña, pero no es religión, es poner en práctica de verdad lo que vives, tus finanzas. Hay gente que dice, señor, estoy financieramente mal, ayúdame, y tú ves su estado de cuenta y tienes más gastos que ingresos. Hay gente que dice, señor, mi salud, mi salud, es que sáname, y señor te sana, y sales de aquí y sales a comer otra cosa que no tienes que comer. Entonces somos incongruentes con vivir la palabra. La palabra, ¿sabes qué? Sabemos que Dios está en todas partes, pero no tenemos la conciencia de que todo lo que estás haciendo de verdad, Dios lo está viendo, que Dios es omnipresente y que está contigo en todo momento. Eso es vivir la palabra, eso es hacer la realidad en tu vida. De eso se trata, no se trata de religión, no se trata de cuántas veces vienes a la iglesia, no se trata de cuántos versículos te sabes, lo que se trata es de cuántos versículos practicas, y cuántos versículos vives, y cuántos principios semejantes a Jesús pones en actividad en tu vida diaria. ¿Cuán honesto eres contigo mismo, con tu familia, con tus hijos? ¿Qué ejemplo le puedo dar a mi hijo si yo le predico aquí una cosa y en la casa vivo otra? Yo no soy perfecto, yo tengo errores, y me equivoco muchas veces, y muchas veces digo, híjole, es que esto no debería ser así, y tal vez echo para atrás, porque estoy aprendiendo igual que ustedes, pero la Biblia no se trata de que yo le predique a mi hijo una cosa que no voy a hacer yo realidad en mi vida. Pero para yo poder hacer eso, y mi familia construirla sobre la roca, tengo que leerla, tengo que estudiarla, no me puedo basar en la cultura, y todas estas cosas que hemos aprendido. Por último, tengo que ir creciendo en la palabra. Salmo 119, 18 dice, Abre los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. ¡Wow! Cuando la Biblia cae en buena tierra, tiene que dar frutos. Tiene que dar frutos. ¿Cuántos conocen la parábola del sembrador? ¿Cuántos, mejor dicho, cuántos no conocen la parábola del sembrador? ¿No la conoces? Te exhorto que la leas, eso está en Lucas 8, de 4 al 15. ¡Léela! Dice el que tiene esa palabra, entiende todo. ¡Léela! Lo que habla es que la palabra fue sembrada en diferentes, fue sembrada pero cayó en diferentes tierras, en diferentes terrenos. Por ejemplo, cayó en un terreno duro y claro que la palabra se cerró. ¿Qué es? Una mente cerrada. Yo estoy aquí dándote la palabra pero tú estás pensando en otra cosa. Te estás durmiendo y además no tienes ni siquiera intención de recibir lo que estoy diciendo, pues ahí no va a crecer ninguna semilla. Pues ¿qué tengo que hacer yo? ¡Abrir mi mente! Lo segundo es en terreno poco profundo. ¿Qué es eso? Que yo te doy la palabra, tú la recibes y dices, es verdad, tengo que hacer esto bajo usted. No, es verdad, tengo que hacer esto, pero sabes, sales de aquí y se te olvidó. O mañana cuando llegas a tu oficina se te olvidó. Y dices, ¡ah! No, yo tengo que dedicar el tiempo a la palabra de Dios para que eso de verdad germine. Lo otro es el terreno espinoso. Bueno, es una mente preocupada. Las distracciones. Sí, yo vivo la palabra, pero ahorita no, me va más tarde, que tengo mucho que hacer. Ahorita mismo estaba hablando con una persona que me dice, le pregunto, ¿te gustó la enseñanza? No, no, no pude oír, es que estaba tan ocupado. Le digo, pero ¿cómo ocupaba? ¿No viniste a la iglesia? Sí, pero es que estaba haciendo unas cosas y... O sea, no, tenemos que dedicarle tiempo. Y lo último es el terreno bueno, que obviamente cuando cae la palabra en un terreno bueno, tiene que dar fruto. Si tú eres un terreno... O sea, evalúate, ¿en cuál de esos estás? ¿Estás dando fruto? ¿De verdad? Cuando yo te veo, digo, ¡guau! ¿Qué mata más bonita? Si estás llena de fruto, de hojas verdes. O eres como la higuera. ¿Saben cuál es la higuera? ¿Sí se acuerdan de la higuera? ¿Qué es lo que tenía la higuera? ¿Ah? ¡Puras hojas! Nada de fruto. Así son muchos. Muchas hojas, pero fruto. Se ven lindos. Entonces dices, ¡oh, my God! Este tipo de verdad. Y se ponen en Facebook. Bien lindo. Qué pena que esté tanto con las redes hoy, pero es que eso es lo que hay. Y entonces estás ahí, ¿sabes? Muchas hojas, pero poco fruto. Nadie se alimenta de ti. Tenemos que ponerle las pilas. Así que bueno. Actuando en ella. Eso es lo que tenemos que hacer. Actuar en ella. En Santiago 1.22 dice, No se contenten solo con escuchar la palabra, pues se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y por último, confiar en la palabra. Confiar en lo que la palabra de Dios dice. Así que, ¿qué mejor manera de decir, yo confío en lo que tú dices? Yo creo en tu palabra. Estoy convencido de lo que tú dices. Es que, ¿sabes qué? Cada paso que yo doy, me vean o no me vean. Yo sé, Señor, que tú estás conmigo. Me vas a bendecir. Y vas a honrar mi obediencia. Y vas a honrar la verdadera integridad mía. Porque vivo la palabra. Porque sé cómo actuar la palabra. Porque la pongo en práctica. Porque sé, sé. Y porque de verdad estoy convencido que cuando vivo tus principios, me va mejor. Eso es estar convencido de la palabra. Eso es activarla. ¿Sabes qué? Acepta el desafío. Únete a un grupo. ¿Sabes? Hay tanta gente que da excusas de la palabra. La gente se va de iglesia, de una iglesia a otra. Porque hay algo que no le gustó. O porque es que creo que no me estoy alimentando bien. O creo que no sé qué. Y hay un montón de excusas. Y la gente se pelea uno con otro dentro de la iglesia. Y la gente juzga dentro de la iglesia. Y compiten una iglesia con otra iglesia. Y compiten dentro de acá. ¿Sabes qué? Nosotros como cristianos deberíamos estar en este tiempo donde la gente está necesitado de algo. Las iglesias deberían estar full, llenas. Pero no, no voy. Es que está lloviendo. Está cayendo un palo de agua. O sea, una lluvia te va a frenar de recibirla. ¿Cuánto? Una pregunta pues con mucha humildad. ¿Cuánto creen que Dios le habló hoy? Dios habla hoy y también habló el domingo pasado. Y ¿sabes qué? También va a hablar el domingo que viene. Dios no habla un domingo sí y cuatro no. Si Dios tiene algo para ti hoy, también lo tenía el domingo pasado. Y también lo va a tener el próximo domingo. ¿Por qué dejas de venir a la iglesia? Porque hay muchas cosas que son más atractivas. La playa, la flojera. ¿A quién estás engañando? ¿Quieres las bendiciones? Pero no quieres seguir las normas. De eso no se trata. Métete en un grupo. Métete en la academia. ¿Qué es lo que dice la gente? Ah, te vas a meter en la academia. En una academia de... Te perdimos. Te vas a volver religioso. No, no. En la academia voy a aprender principios que me van a llevar a ser mejor. Quiero aprender más. ¿Cuántos, por ejemplo, comen un buen sancocho? ¿Verdad? Un plato así de sancocho. Así de este tamaño. De leña, con pollo, con carne. Y quieren más. Después de ese plato de sancocho, ¿sí quieren más? No, nadie. Ni siquiera cheo. Nadie. Te comes eso y tú dices, no puedo más. Pero la palabra de Dios es el único alimento que cuando tú comes, quieres más. Cuando tú comes, sí, 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 quiero más. Quiero más. Pero ¿sabes qué? Es el verdadero. Porque la religión es como el sancocho ese. Te lo comes y ya dices, no, ya no quiero más. ¿Por qué? Porque me pusieron un montón de trabas y un montón de cosas que no puedo seguir y que no quiero hacer. Y qué fastidio, mejor me voy. Pero cuando tú vives los principios de verdad que Dios estableció, que Jesús estableció, Jesús clavado en una cruz así, clavado, y decía, Señor, perdónalos. ¿No sabes lo que están haciendo? Pero a ti te hacen una cosita así y tú dices, Señor, aniquílalo. Porque se metió contigo. No perdonan, no comparten, no se ríen, ni saludan. Y estás en tu trabajo y se te olvidó que eres cristiano. ¿Por qué? Porque creemos que vivir en el trabajo, en un cristianismo, es decir, gloria a Dios, aleluya. Y eso no es ser cristiano. Ser cristiano es que la gente pueda decir, hay algo diferente. Él habla diferente. ¿Algo tiene? ¿Qué es lo que tiene? Pero me cae bien. Me gusta. ¿Qué es lo que tiene? Soy cristiano. Cristiano, aleluya. No, cristiano porque creo en Cristo, me parezco a él y lo quiero imitar en todas las cosas que yo hago. En todo, cuando me ven y cuando no me ven. Mi esposa pelea conmigo porque a veces soy muy tonto. Muy correcto en todo lo que yo pueda. Y yo voy manejando y voy manejando por mi carril. Me dice, pareces una señorita. Bueno, no importa. Ahí dice 25, voy a 25. Tengo que poner mi luz de cruz y me tengo que parar tres segundos. Tengo que pararme tres segundos y me voy a parar acá. Pero es que pareces un viejito. Se le viejito. ¿Qué me ganaste? Diez minutos que te comiste la flecha y fuiste más rápido. Me ganaste diez minutos de mi... A ver, chévere. Pero yo llegué diez minutos sabiendo que mi papá me veía. Y eso es lo que a mí me mueve y eso es lo que yo les enseño a mis hijos. Mientras que tú seas honesto con lo que tú estás viviendo. Mientras que tú seas de verdad. Vivas una vida de verdad. No importa lo que la otra persona vea como mal. Yo sé que mi papá ve lo que yo les trago bien cuando no estoy con nadie. Eso es vivir la Biblia. Eso es vivir la palabra de Dios. Y eso es lo que yo anhelo con cada cristiano. Que vivan de verdad lo que es eso. Nos enseño. ¿Cuántos reciben esta palabra? Ponte de pie. Que tenga fe. Yo pudiera seguir aquí. Pasé que el tiempo se me acabó y después me regañan porque me pasé. Pero yo podría dar mucho. Porque este tema me apasiona. Yo creo que el verdadero cristianismo tiene que despertar. Ser de verdad. Y sabes que lo que puedes hacer es darle el primer paso. Es recibir a Jesús en tu corazón. Si tú quieres hacer eso, dile Padre. Te doy gracias. Porque mandaste a tu hijo a morir en una cruz para salvarme. Hoy reconozco que te necesito. Quiero que entres en mi vida. Y que me enseñes a caminar contigo. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez de corazón. Y quieres que Jesús y que el Padre te guíen. Te aseguro. Si lo hiciste de corazón. Te aseguro que tu vida va a cambiar. Me gustaría saber quién lo hizo por primera vez. ¿Hay alguien acá que lo haya hecho por primera vez? Yo veo tu mano. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que lo haya hecho hoy por primera vez. Por primera vez sinceramente le está diciendo adiós. ¿Alguien más? Muy bien. Si tú lo hiciste en tu casa o donde estés. En el hospital o en la cárcel o en el trabajo o en tu carro. No sé dónde estás. Te felicito a ti también. Te aseguro que tu vida va a ser diferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video